¿Cómo se puede combatir los delitos patrimoniales? Combatir los delitos patrimoniales es un asunto vital para el gobierno de San Luis Potosí, en palabras de su gobernador Juan Manuel Carreras López, es necesario continuar con el esfuerzo para aminorar las cifras en este tipo de crímenes. ¿Qué es lo que se puede combatir los delitos patrimoniales? ¿Qué es lo que se puede combatir los delitos patrimoniales? ¿Qué es lo que se puede combatir los delitos patrimoniales? ¿Qué es lo que se puede combatir los delitos patrimoniales? La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de San Luis Potosí, Canacintra SLP. Sarmen será la primera mujer a nivel nacional en presidir dicho organismo que tiene como principal objetivo la creación de diálogos entre el sector público y el privado. El diálogo y la comunicación entre el sector productivo y el sector públicos y los fundamentales para la consolidación. En palabras del gobernador la comunicación entre el gobierno y la inversión privada es importante. Se trata, dijo, de que todos colaboremos en la construcción de mejores condiciones de vida para todos. Hay que sumar esfuerzos y voluntades, crear sinergias, solo así San Luis será el estado que todos queremos. Información del diario de San Luis. Fotografías tomadas de la cuenta oficial en Twitter de Juan Manuel Carreras, arroba jotamcarreras.gov. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!